El ministro de la Defensa Nacional, Francis Marino, dijo este martes que el dinero que se les dará a policías y militares para la alimentación será en efectivo. Hay una cantidad de efectivos que están en apoyo directo al plan de control territorial. Para ese personal, el señor presidente de la República ha autorizado que se les dieran 200 dólares. Entonces, a esas personas se les va a entregar sus 200 dólares para que puedan, de igual manera que lo hace la policía, obtener sus alimentos. El ministro también explicó que la orden de pagar en efectivo el bono de alimentación a policías y militares fue girada por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien junto a su gabinete de seguridad explicó en conferencia de prensa la noche de lunes que, como parte del plan control territorial, se han efectuado 4.980 capturas a 45 días de haberse implementado el plan. Al finalizar el 2019, al menos unos 2.000 nuevos elementos de seguridad podrían sumarse para dar apoyo y reforzar el plan control territorial y llegar a las 14 caberceras departamentales del país. 1.040 soldados, que ya son soldados, y ellos, bueno, vienen a contribuir a la ejecución de este plan. Posteriormente nosotros tenemos, para ese mismo, para el 1 de agosto, ya tenemos la convocatoria para 500 elementos más. Y el 1 de octubre serían 500 más. El ministro además habló sobre los 1.2 millones de dólares que el Ministerio de Obras Públicas le adeuda al Ministerio de la Defensa Nacional. Bueno, lo que sucede es que en el año 2014, hubo un convenio entre el Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Obras Públicas, en el cual el Ministerio de Obras Públicas solicitaba que se diera una seguridad de manera focalizada al CITRAN. Entonces, en el convenio lo que se establecía es que el Ministerio de Obras Públicas iba a estar dando la alimentación a estos soldados. Y lo que ha sucedido es que dejaron de darle ese dinero de alimentación. El Ministerio de la Defensa, de su presupuesto regular, ha estado tomando fondos para alimentar a esa gente, y eso es lo que marca esa cantidad de plata. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. El caso de ellos es diferente. La alimentación...